Hola, hola amigos de Hello Barbie, mi nombre es Zully y les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal. Hace algunos días atrás una amiga muy especial me estuvo regalando varios pares de zapatos tanto vintage y algunos modernos y es tanta mi emoción que decidí hacer un vídeo super curio especial para mostrarles todos estos pares de zapatos un poco más a detalle a ustedes. Aquí los tengo ya todos preparados ya previamente los estuve lavando porque estuvieron un tiempo almacenados y les estuve desinfectando también y les voy a mostrar el montón de zapatos que son. Como pueden ver hay muchísima variedad de estilos y colores como estas botitas, también están estos tacones que son bastante vintage allá como para los años 90, 80 también están estos zapatos altos así que si reconoces alguno de ellos déjamelo saber en los comentarios porque hay muchos de ellos que no logro identificar. También están estas botitas así en estos colores. Voy a buscar este otro zapato tacón un poquito más oscuro, un azul bastante oscuro que se me parecen a los zapatos que traía la muñeca dentista de los 90. Este otro color de tacones, estos tenis que se parecen a unos que trae una Stacy. También estas otras botas que me encantaron. A ver qué otra cosita tengo por aquí estos zapatos planidos. De estos hay varios en varios colores. También a ver, tengo estas sandalias estilo plataformas que están súper hermosas, me encantan. Por aquí tengo estos tacones que ya yo tenía en varios colores también. Y miren este otro tacón hermoso que está por aquí que me trae muchísimos recuerdos de mis muñecas de los 80. Estos fueron de los estilos que más me encantaron, que también me fascinan y me recuerdan muchísimo a mis muñequitas. Estos son los hermosos que se me parecen muchísimo a los de la Barbie Fashion Galois. Estos que están por aquí y si no me equivoco se parecen mucho a los de la Barbie Surf's Up de aproximadamente del 2008 que me encantan también. Estas sandalias de plataforma que tengo por aquí también me recuerdan y creo que son las de las que traía la Barbie Fashion Galois de los 90 como parte de sus accesorios. Tengo estas otras que están por aquí súper hermosas y súper delicadas. También tengo estos que están por aquí que definitivamente son los de la Moving Grooving Barbie del 1997. Estos sí los reconozco. Y como estos hay aquí muchísimos pares más de zapatos súper hermosos y sé que les van a traer hermosos recuerdos. Así que ahora se los voy a mostrar cada uno de ellos a detalle y en una manera muy peculiar de mostrárselos con un desfile de Barbie. YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!